¿Qué es la Masacre de los Mártires de Chicago? que tienen que ver con el avance en materia de derechos laborales y sobre todo en la defensa de las conquistas que hemos logrado en estos años de gobiernos progresistas y sin duda creo que es muy importante que los trabajadores y trabajadores de la región puedan también tener un espacio de encuentro e intercambio con los parlamentarios y parlamentarias del Mercosur para poder seguir avanzando en un proceso de integración que nos contemple a todos y a todas. Gracias. Gracias.